Luego, pues mañana, con la pelea, combinamos posiciones y todo lo que queremos trabajar. Ok, vamos a la próxima cadena. Si nos comunica la cadena, ¿se va a qué? Se va a empezar a, bien, cortar. Ok, la próxima. Vamos a la otra, vamos a la penúltima. Yo hago esto, y es que eso, sobre esto. Yo hago esto, y el caballero cambia esta pierna. Muy bien. Si usted sigue, cada andabón se queda. De uno. Si usted deja que se vaya el andabón, pues se va a ir por usted, ¿verdad? One. Adelanto. Two. Mire lo que hago primero, me supone que haga esto, ¿por qué? Por las rodillas, y es porque me da también la otra transición. Tres. Cuando es por detalle, movió para acá. Ok, aquí está. Aquí en este momento, pego. ¿Ves? Y hago este movimiento. Facilito, me da más otra transición. Ok. Ahora, vamos a dar. One. ¿Verdad? This. Two. This. Mire lo que está. Aquí hay muchísimas magias que vamos a hacer, pero vamos a hacer eso más fácil para ustedes. ¿Qué hago? Pego. Mi pierna izquierda, que es aquí atrás, la muevo hacia acá. Usando su balanza, ¿qué? Resuelta el movimiento en este caso. One. Y uno. Movi. Cambiado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no pudo cambiar? Ok. Se ven ahora. Uno en tres rápido. Él movió. Pronto. ¿Qué pasa ahora? Si hago otra transición, si aquí hago esto, y esto ponemos. Por eso hago esto. Y lo vemos. One. Cambiado. Two. ¿Verdad? ¿Verdad? Esto es más hardcore. Lo que voy a hacer es un poquito más complicado. One. Two. Así más qué. Más hardcore. Me gusta la tirada más fuerte. La transfiero aquí. Mi pierna izquierda la transfiero hacia dónde? Hacia frente. La transfiero. La transfiero. ¿Ok? Vamos. ¿Verdad más? One. Two. Se ven esta. Se va aquí, se va aquí. Esta posición. La transfiero hacia acá. Esto va a ser como queda. ¿Cómo queda? Chao. Chao. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No puede llegar para atrás acá? Ya. ¿No puede llegar para atrás? Y el mismo que ya está. ¿No? No. Esto puede hacer acá para los ojos. Tengo acá y lo puedo hacer. ¿Verdad? Se aquí. Bajo mi pierna. Si te das cuenta el brazo Tiene que ver con Trancado Llega avanzado ¿Van? One ¿Así es? Dos Esta posición, ¿qué hago ahora? Mide el brazo Mide el brazo ¿Así a dónde? Así es ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mide el brazo Mide el brazo Mide el brazo Mide el brazo Bien Mide el brazo ¿Qué pasó? Y aquí... Bien, pero si estás avanzado vamos a la pie. One, three, five... Vamos a jugar. Dos, me voy aquí. 1, 2 Ahí Y aquí aprovecha la presión Y hacia acá Diferente a andar común Bien, tenemos varias veces Meto peso Y aquí Ahí ¿La tienes? Seguro Seguro Ok, mueve Go, go